Para los solteritos felices, para el tío Javier Soltero ¡Y los solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba! ¡A tu hijo, yo! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Lamento que pienses que iba a llegar, lamento que pienses que iba a llegar Tus días ansiosos de verme llorar, tus días ansiosos de verme llorar ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Yo vivo la vida que es bienvenida, yo vivo la vida que es bienvenida Solo y solito de felicidad, solo y solito de felicidad ¡Somando! ¡Vamos a ver! ¡Dónde está, somando! Que levante la mano el soltero feliz, que levante la mano el soltero feliz Que duerme con un y despierta con otra, que duerme con un y despierta con dos Y llega a su casa a la hora que quiere, y llega a su casa a la hora que quiere Y no le reclamar, que esté con otra, y no le reclamar, que esté con otra Y esté con otro Oye, Chucky Con el de los solteritos felices Los solteros de San Marcos Javier Kirchner Lamento que pienses que iba a llegar, lamento que pienses que iba a llegar Tus días ansiosos de verme llorar, tus días ansiosos de verme llorar ¡Lucha! Yo vivo la vida que es bienvenida, yo vivo la vida que es bienvenida Solo y solito de felicidad, solo y solito de felicidad Que levante la mano el soltero feliz, que levante la mano el soltero feliz Que duerme con una y desvierta con otra, que duerme con una y desvierta con dos Y llega a su casa a la hora que quiere, y llega a su casa a la hora que quiere Y no le reclaman a que esté con otra, y no le reclaman a que esté con otra A quien no le revisan el celular A quien no le revisan el celular, y no le controlan por donde se va Y no le controlan por donde se va Y se va por donde quiere Se goza la vida con sus amistades, se goza la vida con sus amistades Tomando un parcito por donde se va Tomando un parcito por donde se va Que levante la mano el soltero feliz, que levante la mano el soltero feliz Que duerme con una y desvierta con otra, que duerme con una y desvierta con dos Oye Mayer Y llega a su casa a la hora que quiere, y llega a su casa a la hora que quiere Y no le reclaman a que esté con otra, y no le reclaman a que esté con otra No me caso, no me caso, yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso, solterito bien amado No me caso, no me caso, yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso, solterito bien amado No me caso, no me caso, yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso, solterito bien amado No me caso, no me caso, yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso, solterito bien amado Javier Quispa Javier Quispa Soloría Javier Quispa Echale La casa de los mejores éxitos Ya jamás ya me dio Para sí Oh, jorando, 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 jorando 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 de sí, Jorando de sí, Jorando de sí Javier Quispa Para los cazadores de venaditas que no ¿Cuántos cazadores hay esta noche? ¿Cuántos cazadores hay? Para debatir ¿Dónde está la marcha, marchadera? Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está la marcha, 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 marcha La vida de un buen cazador La vida de un buen cazador Es una vida bien bonita Es una vida bien bonita Porque a veces cae en la mira Porque a veces cae en la mira Una venadita tiernita Una venadita tiernita ¡Qué rica es su carnesita! ¡Qué rica es su carnesita! ¿Quién sabe en la vida tierna? ¿Quién sabe en la vida tierna? Por eso a mí me envidia Por eso a mí me envidia Porque cazó la mazarista Porque cazó la mazarista ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa, echa! ¡De baile! ¡Oye, ya, filera! ¡Capanero! ¡Echa! ¡Echa! La vida de un buen cazador La vida de un buen cazador Es una vida muy bonita Es una vida muy bonita Porque a veces cae en la trampa Porque a veces cae en la trampa Una venadita tiernita Una venadita tiernita Radio Maribor De rodillas lo mando a su tiro De rodillas lo mando a su tiro Se despide con un gran suspiro Se despide con un gran suspiro Alegre cargo me venada Alegre cargo me venada Y la llevo para disfrutarlo Y la llevo para disfrutarlo La vida de un buen cazador Es una vida muy bonita De nada que se me presente De mi mano no se escapa Un poquito que siempre se dice Con fue loco pongo la bala De nada que se me presente Se un giro y no pasa nada La vida de un buen cazador Es una vida muy bonita De nada que se me presente De mi mano no se escapa El dicho que siempre se dice Con fue loco pongo la bala De nada que se me presente Se un giro y no pasa nada Sirri, Henri, permitted Julián medrían Espectaculó medrían Y todo el mundo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Ya no Bonito, vieja Para los cerveceros Salud, salud, salud Borracho y perdido Y con esto nos vamos Gracias San Marcos Nos vamos Radio Carimán Ya no vamos A la sala Rebidia Y con esto nos vamos Gracias San Marcos Gracias, gracias Gracias Maya Norte Gracias Julián Medina Vamos ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Borracho perdido Yo estoy Borracho perdido Yo estoy ¿Cómo? ¿Cómo? En este lugar Yo me encuentro En este lugar Yo me encuentro Perdido Tengo conocimiento Un crédito De conocimiento Solovía Televisión Alexander Leones Y los jueves Son Perú Para Marco Chávez Salud, salud Arriba la cerveza Marco Que fatal sería mi vida Que fatal sería mi vida De andar borracho y perdido De andar borracho y perdido Por eso se admira la gente Por eso se admira la gente Al verme borracho y caído Al verme borracho y caído Muchas veces yo me pregunto Muchas veces yo me pregunto ¿Por qué ya no dejo este vicio? ¿Por qué ya no dejo este vicio? ¡Amargo! ¡Joder! ¡Joder! Ese vicio que me atoramenta Ese vicio que me atoramenta Que en vez de quitarse más llega Que en vez de quitarse más llega ¡Joder! ¡Amargo! 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 Solo cantando me canceló Olvido este gran sufrimiento Rechazando a todos mis amigos Que se apoya al hombre caído ¡Joder! Solo cantando me canceló Olvido este gran sufrimiento Rechazando a todos mis amigos Que se apoya al hombre caído Tranquilo por favor Tranquilo, tranquilo ¡Ey! No se peleen ¡Vamos! ¡Oiga! ¡La gente de San Pablo! Para la gente de San Pablo La gente de Genés La familia Vera ¡Salud, salud! ¡Amargo! 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 Cantándome con suelo, no olvido este gran sufrimiento Rechazando a todos mis amigos, los apoya al hombre caído Y nos vamos, y nos vamos, saco su prato, y ya lo vamos Y ya lo vamos, y ya lo vamos, y ya lo vamos, y ya lo vamos, y ya lo vamos ¡Maldito dinero, Eder! ¡Gracias! ¡Maldito dinero, Siendo! Por tu culpa estoy acá ¡Y ya lo vamos, Perú! Hoy dinero, ¿cuánto vales? Hoy dinero, ¿cuánto vales? Que te pudiera guardar, que te pudiera guardar Porque al rico lo agrandeces, porque al rico lo agrandeces Y al pobre lo abates más, y al pobre lo abates más ¡Cajamérica! ¡Perú! Por ti dinero hay ladrones, por ti dinero hay ladrones Hay trampistas, secusteros, hay trampistas, secusteros ¡Escúchalo! Alcahuetes y soplones, alcahuetes y soplones Asesinos, bandilleros, asesinos, bandilleros Las villudas solicitan Las villudas solicitan Las casadas te desean Las casadas te desean Y se logra la bonita Y se logra la bonita Por ti se viste la fea Por ti se viste la fea ¡No, no, 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 no! Tan ingrante eres dinero Con el rico siempre estás Donde quiera con el bar Y al pobre lo abates más Tan ingrante eres dinero Con el rico siempre estás Donde quiera con el bar Y al pobre lo abates más ¡Vamos a la marcha, 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 lena! ¡Vamos bailando, 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 bailando! Tan ingrante eres dinero Tan ingrante eres dinero Con el rico siempre estás Donde quiera con el bar Y al pobre lo abates más Tan ingrante eres dinero Con el rico siempre estás Donde quiera con el bar Y al pobre lo abates más ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos 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 vamos! ¡Ya nos vamos, Mayer! ¡Gracias, Mayer Ortiz! ¡Gracias, Cuyán, Melina! ¡Espectáculo, Melina! ¡Nos vamos, gracias! ¡Gracias San Marcos! ¡A usted le doy mucho! ¡Salud, Salud! ¡Gracias, gracias, Salud! ¡Gracias!